Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y me saqué, lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y me saqué, lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Baby, me llamas para tomar un baile Si te amo lejos me pides sexting I'm not available, and tú estás crazy Me quieren, me quieren más que el Barça Messi Pero a barbicini, te dije te quiero controlar tus feelings No da que esta peli ya tenga su finish No va a perder mi tiempo En su cama le di play, 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 play Y en su mente chira y play, 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 play Cada vez que quiere ser Llama al diablo, sí, 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 sí Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y no sé que lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Indemonizado y tú sigue aquí Pidiéndome más de lo que te di A tu corazón fuiste lo jodí Y aunque lo niegue sabe que se te nota en los ojos Veo cómo va quedando loco La serotonina te delata poco a poco Está luchando con su demonio Para superar lo de nosotros En su cama le di play, 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 play Y en su mente estoy rey, play, 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 play Cada vez que quiere ser Llama al diablo, sí, 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 sí Siempre me dice que ya no está enamorado Pero a las tres de la mañana me ha llamado Soy suero y no sé que lo tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado A mí le amo a mí Ni que me con Lo telepacio, mami It's just the big one If I'm the guy Siempre me dice que ya no está enamorado Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto Por si mañana él te vuelve a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate una y otra vez Otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no se disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate una y otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Tu recuerdo En mi voz Quédate una y otra vez Otra vez Otra vez Quédate una y otra vez Otra vez Full Harmony No sé si después de la disco quieres irte conmigo, ma, yo por mí me quedo contigo toda la vida Me enamoré de la forma en que te pegas y te mueves Sigue bailándome, pégate poco a poco y bésame, ae Por si no te veo mañana otra vez Me vuelve loco como bailas y te mueves Sigue bailándome, pégate poco a poco y bésame, ae Por si no te veo mañana otra vez Me vuelve loco como bailas y te mueves Tú me vuelves loco cuando bailas, baby Si tienes amiga, ven y tráela Dime a dónde quieres que le caiga Ella siempre me arruña a la espalda Aprovecha por si no hay mañana Ella y yo matamos las ganas Sígueme bailando que a ti nadie te iguala Tú estás buena pero eres mala Y tú sabes cómo soy Medio que de su corazón apagó el sensor Le ofrecí un trago y no lo pensó Solo acabo lo que empezó No soy un chayán pero nunca te fallé No me importa el que dirán, yo te busco en la calle No sin pensarlo me despegué Baila mejor que la dedique Sigue bailándome, pégate poco a poco y bésame, ae Por si no te veo mañana otra vez Me vuelve loco como bailas y te mueves Sigue bailándome, pégate poco a poco y bésame, ae Por si no te veo mañana otra vez Me vuelve loco como bailas y te mueves Tú me tienes loco, 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 loco Y te quiero ver, baby girl Desde que te vi no te puedo olvidar Quisiera mentir y no puedo negar Que me tienes pensándote Tú bailas, yo mirándote Las mujeres envidiándote Porque tú la tienes, baby Y nadie te mantiene, baby, yeah Yo me vuelvo loco cuando bailes así pa' mí Pero no te vayas, mami No, tan deprisa no te puede ir Solo quédate un ratito más, baby Así que dame lo que yo me lo merezco Y ese burrito es perfecto Eres buena en esto, pero tú me haces daño como el refresco Ellos te tiran y me molesto Porque tú sabes que eres mía Baby, nadie bajo de lo nuestro Tú tranquila, solo confía Por sigue bailándome Pégate poco a poco y bésame Por si no te veo mañana otra vez Te volvió loco como bailas Y te mueves Más claro que el agua tranquila yo fluyo Puesto pa' darte lo tuyo Y quiero que sepas que lo mía es suyo Gracias a este bailoteo marullo Que me dejo loco como Gina Manny Aquí no hay Montana que no estumba el party Hey, media de aquí la Sunny Y te lo hundo como Jack Rouse en Titanic Eh, dime si por lo menos lo piensas Que te tengo unas ganas inmensas Tienes lo fuerte en la mesa Como Arca te tengo una sorpresa Y te la quiero dar Nunca me vas a olvidar Si me tiro de pecho Acompáñame a nadar Donde te moje no vas a secar Muévelo Mami no te pares Siente el ritmo y muévelo Como nunca antes te has sentido Lo haré yo Ya verás que me deslizo en tus piernas Voy a que me recuerdas Como por siempre el mejor Me volví loco con tu forma de caminar Mi vitamina baby Yo no quiero más na' Mi loba la que me roba Cuando me soba Nadie nadie boba Si la viera como maruña en la alcoba Yo no soy su hombre perfecto Pero todo lo que ella siente lo detecto Soy su mejor aliado A la hora de meterle en todos lados Voy a que mañana manejo acompañado De esta edad Quiere My towers baby Puro fuego No jugamos Eladio Carrión La jovenera Yang Z El armónico Full harmony Si la viera El arroz El arroz Rentre Porque la guitarra Todo lo he tomado Con el aire L Yeah, yeah, yeah Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Despiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West Bebé Ey, hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo a la loca disparo Cómo olvidar la bella que me salió Cómo olvidar la bella que era en el carro Que aquí yo solo pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Ey, ey Y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero llevaba un par de cervezas Y me acordé de cómo tú me besas De todos los polvos encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai no llegó a coger Tú brincando mojajita, sudando Chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó, pues me fui Ey, yo mismo me río de mí Porque pensaba que te había olvidado Ey Pero pusieron la canción Ey, ey Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Ey Pero te soñé despierto Ey Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento El corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento El corazón desierto Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí Si hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow También ese ron que no tomamos Solo te pido una chance Sé Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si viste Que solo te pido una chance Llega en un Cadillac Y al caminar me manipula Una forma de sonreír Que no la vi en ninguna Le invité un trago Ella solo me dijo sin espuma Y vi me masticando un chicle Con sabor a uva Aunque la nota suba Me dejo con la duda De por qué su tatuaje dice No te rindas nunca Le pregunté qué hay para hacer Qué es lo que más le gusta Me dijo que es ir a surfear Para Gita Mambuca Tal vez Tú no Lo sientes como yo Pero Para mí Si hubo atracción Entonces Mi mente Recuerda El dembow También ese ron Que nos tomamos Solo te pido Una chance Sé Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si viste Me dejo loco Me descoloco Si la ven pasar Tal vez le toman fotos Es una modelo Que creo no modeló Pero no le hace falta Porque ella es un bombón Ah Y qué pasó Y qué pasó mamá No olvidé nada Te me grabaste Como el gusto Crema Americana Si alguna vez te cansas De andar solita en Kansas Puedes venir pa' casa Que vamos pa' Jamaica Tal vez Tal vez Tú no Lo sientes Como yo Pero Para mí Si hubo atracción Entonces Mi mente Recuerda El dembow También Ese ron Que nos tomamos Solo te pido Una chance Sé Sé Que puedo Convencerte Solo Con poder Mirarte Tengo ganas De reírme No estoy más triste No sé Si viste Solo Te pido Una chance Sé Que puedo Convencerte Solo Con poder Mirarte Tengo Ganas De reírme No estoy Más triste No sé Si viste Que solo Te pido Una chance No sé Mi amor No sé De reírme еж Yo no sé si fui yo que me acostumbré Ha pasado el tiempo y el amor se fue Estamos tan alejados que ya nadie nos ve Ya me cansé hasta que llegué Yo sé que te duele A mí no me duele Yo sé que te duele Pero a mí no me duele No siento na' cuando te beso Tú lo has notado contigo, ya ni me expreso Te lo digo por si algún día no regreso Ya me cansé, no estoy pa' eso Quiero un amor verdadero De esos que se ven el 14 de febrero Contigo no se puede siéndote sincero He intentado todo pero ya no te quiero Buscaba felicidad pero contigo no era Solo quiero ponerle fin a esta falsa novela Buscaba felicidad pero contigo no era Solo quiero ponerle fin a esta falsa novela Yo sé que te duele A mí no me duele Es que yo sé que te duele Pero a mí no me duele Pero a mí no me duele No sé que te 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 duele A mí no me duele Yo no sé si fui yo quien me acostumbré Ha pasado el tiempo y el amor se fue Estamos tan alejados que ya nadie nos ve Ya me cansé hasta que llegué Ya no entiendo Eso que por la calle a mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú no me lo estás diciendo? Si estoy aquí sufriendo No sé cómo superarte Dime cómo haces pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin que pese Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Yo te pegué como un abrojo Con tu aladito de mi latido Y ahora ese maldito hilo rojo Solamente conecta contigo Mi debilidad Solo si ya gritaba Pería un matar Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento sad Pa' qué negarlo ¿Por qué no confesarlo? Tú me amas a mí Y yo te amo a ti No sé cómo superarte Dime cómo haces pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin que pese Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Mi debilidad Solo si ya gritaba Baby, yo a marcar Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento sad No sé cómo superarte Dime cómo haces pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin que pese Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Solo me bese a mí Solo me bese a mí This is the people La nena de Argentina 까지 adentro está Sin que pese Univo Sin que pese Univo Sin que pese Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras Cuando tú quieras, yeah, yeah Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta, eh Espero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta, eh Espero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Ey, dime qué esperas Baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encueras Dame, dame banda, eh En mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó por ti, ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos, dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Porque abajo nuestro aniversario hizo en Valentín Ya no hay más Cristian Luz ni lo traje en satín Sigue lo que está verde, eh Que tiene la culpa en lo que te muerde Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierdes Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta, eh Espero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta, eh Espero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces ma' deja el novio que tú tienes y dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste Y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes de ti No lo esperes de ti Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Si pruebas no vas a volver No Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas, no vas a volver Oh, 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 get to search Sigue con él por el tiempo que ya tienen Pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que él obtiene Baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras No sabes las cositas que te hiciera Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby, porque tú si hay Me hubiera ido del party Te siento cómoda como la torre Eiffel en Paris Tú queriendo huirte y él no te deja ir Tanto alguien, pero él no te hace venir, no Baby, porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No Baby, porque tú sigue ahí Te encomo da ahí Escápate conmigo, nos vamos del país Tú queriendo irte y él no te deja ir Tanto gym, pero él no te hace venir No fija tanto, deja él salgamos Que sepa que no te causa un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Ya, qué me quesas también Oh, 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 oh I think so mientras I can't La Marabilla Para con el bar This is Flo-Fa This is J-K-K Capito Real Oh my J-B-Boy